Lo bueno de ser un joven paraguayo es que todavía estamos a tiempo de poder cambiar al país. Tenemos una juventud muy sociable, ¿verdad? Es muy sociable. Muchos amigos. Que nos complementamos entre todos, digamos. Sí. Es muy sociable estar entre amigos, el tereré, por ejemplo. Exactamente. La buena excusa del paraguayo, el tereré. Y bueno, que la juventud aproveche y que busca cualquier excusa para... Es que somos una sociedad muy conservadora todavía, que les falta crecer, que les falta tener oportunidades diferentes y tener la mente amplia. Falta oportunidades laborales. Creo que lo peor de ser joven en Paraguay es que todavía existen muchos problemas en el sentido de que tenemos mucho atraso en el pensamiento crítico. Todavía nos cuesta debatir, nos cuesta dialogar. Y creo que, de cierta forma, es feo que nuestra generación todavía tenga esas dificultades para convivir entre aquel que piensa diferente a vos. Que las autoridades no quieren escuchar nuestra voz. Podemos hacer líos, pero bien organizados. La libertad a hacer lo que uno quiere. La libertad de conocer personas, lo abierta que es la gente, los buenos amigos que uno puede hacer. Lo que nos estamos despertando para cumplir nuestros sueños es vivir en un país lleno de naturaleza y riqueza natural y puro aire de vida. Las altas horas de trabajo y las pocas horas de estudio. Muchos tenemos mejores oportunidades que otros y hay mucha desigualdad. Lo mejor de ser jugador en Paraguay es ser solidario. Creo que es que mucha gente se acostumbra muy fácilmente con todo lo que tiene. Muchísima gente es muy cómoda y aprovecha muchas situaciones para ir hacia adelante y para no continuar con lo que uno quiere hacer. El tema de la lucha, lo bueno que tiene es que una persona puede seguir luchando, puede ser libre en lo que hace, pero no llega nunca a su objetivo y se acomoda siempre. La oportunidad que tenemos para cambiar el país. Laboralmente tienes muchas oportunidades de crecer. Siempre se busca capacitar al joven para que pueda llegar más y más lejos y para que pueda explotar todo su potencial. Que a veces no consideran nuestras opiniones cuando hay gente mayor que se dice que tiene más experiencia. Creo que lo lindo de ser joven es que todos estamos viviendo este proceso de cambio, este proceso de una juventud que a poco va despertando y está exigiendo mayores derechos. Y bueno, recordar también que eso también implica que tenemos mayores obligaciones y que juntos podemos construir ese país donde todas las personas, independientemente de sus diferencias, puedan vivir tranquilamente y en paz.